Los que manejan este planeta parecen muy grandes. Tienen todo el poder económico, tienen todos los recursos, tienen las reglas del juego y mantienen a la población dormida. La batalla parece perdida como perdida parecía la batalla de los hebreos cuando tenían delante a los filisteos y a su gigante Goliat. De hecho, por mucho que pelearan, lucharan, no podían nada contra aquellos filisteos y aquel gigante. ¿Cómo iban a pensar que el pastor, el que no estaba educado como guerrero, el que no peleaba, el que cuidaba ovejas y oraba, iba a derrotar a Goliat? Pero cuando estaba todo perdido y pidieron a un guerrero para enfrentarse a Goliat, David dio un paso al frente. No era su fuerza, no era su inteligencia, no era su habilidad en el combate, era su fe, su fe en lo más grande. Parecía una gota, pero era el océano. Y se puso delante de ese gigante e hizo lo único que sabía hacer. Agarró su onda, dio unas vueltas y la lanzó a la cabeza de Goliat. Y el gigante, sin saber cómo, cayó al suelo. David salió corriendo, agarró su espada, la de Goliat, porque él no tenía y le cortó la cabeza. Los filisteos quedaron desencajados, lo que permitió a todos los israelitas ganar la batalla y entrar en donde en 40 años no habían podido entrar. ¿Por qué os cuento todo esto? Da igual si creéis que es verdad o no, si es histórico o no. Es una metáfora del momento en el que estamos viviendo ahora. Hay mucho ruido, mucho miedo. Mucha gente habla de lo que vendrá, de lo terrible que será, porque con miedo eres más manejable. Si tienes miedo a Goliat, será demasiado grande para ti. Si te conectas a lo que de verdad eres. Ese gran Goliat, esa agenda 2030, esas élites dominando el mundo y el dinero y las reglas del juego, no pueden nada. Si tú agarras tu onda, tu talento, lo que sabes hacer, hablar, reír, ayudar a los demás, crear, lo que sea, y lo entregas y te conviertes en esa fuerza más grande, todos juntos, cada uno desde su lugar, seremos esa onda. Y ese Goliat no podrá nada. Ahora si escuchas todo lo que viene, le das crédito, lo crees y lo creas y desde el miedo empiezas a protegerte y a ver cómo sobrevivir, caerás en la trampa. Lo lograrán si tú les das el poder. No esperes que lo haga la masa, empieza tú con lo tuyo, conéctate, escucha la vida. Te habla y te guía, sigue los pasos, vive, disfrutando del momento, proyectándote en un futuro en el cual la humanidad está libre y tú estás libre. Soñar es gratis. Ahora para que eso se realice tendrás que darle crédito. Deja de dar crédito a todas esas noticias catastrofistas porque con miedo te manejan mucho mejor. Nunca hubo tanta gente en el planeta, miles de almas han venido aquí extra para este momento. La astrología nos está ayudando. Todo está de cara, pero aquí en el juego parece que todo es oscuridad. No se trata de pelear con espadas ni con armas. Se trata de conectarse y salir a ser tú mismo, tú misma y expresar lo que sientes y lo que piensas de verdad desde el corazón. No quedarse escondido y tampoco salir como un cafre. Reaccionando. Elige, respira, siente, realízate. Como si fuera tu último día. Está lleno de gente haciendo esto en sus negocios, en sus vidas cotidianas y familiares, en sus relaciones. Soltando lo que no y tomando lo que sí, en función de lo que el corazón. Ya no hay lugar para medias tintas. O estás aquí o estás allá. Nos polarizan, pero tú debes polarizarte también. No en uno de los dos bandos que te están montando siempre. Hombres, mujeres, derechas, izquierdas, los de arriba y los de abajo. Los conspiranoicos y los dormidos, no. Polarízate. Significa, conéctate o desconectate definitivamente. Y conviértete en máquina. En cyborg. O en cyborg, como prefieras. Ahora, si te conectas, conéctate en serio. Ha llegado el tiempo de ser tú mismo. De ser tú misma. La batalla está dentro de ti. A ver dónde está ahora tu fe. ¿Te verdad vas a enfrentar a Goliat desde el miedo? Arropándote en otros? Alimentándote de lo de siempre? ¿O vas de una vez a reconocer tus dones, a conectarte y a andar día a día desde esa conexión? Porque esa es tu onda. Y esa es tu victoria real. No hará falta que cortes cabezas. Si quieres más, me encuentras con David Leighton en brosaleighton.com. Ayudándote a aprender a reprogramar creencias y patrones. Y a conectarte con la conciencia universal. A través de esta herramienta que hemos creado. Origen. Para recordarte cómo volver al origen. Para usar el arte y jugar. Con tapeos, con códigos, con comandos. Hacer que tu mente subconsciente crea lo que tú deberías saber. Que no hay separación entre tú y esa fuerza. Que todo lo puede. Que hace posible lo imposible. Por eso le llamamos antiterapia. Porque como le pasó a David, no te hará falta nada más. Solo confiar en ti. Gracias. 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 Gracias.